Está ahí trabajando en chinga, ya está lista y preparado, dice Saludos desde la ciudad del perpetuo entierro ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ver, che mamila! Pero bueno, ahí está para toda esa gente trabajadora, honesta, honrada Que se pasan las horas y horas haciendo y fabricando tortillas, clacoyos, sopes y todo el pedo Esto nos dice, no hace falta decirlo No hace falta decirlo, con tus ojos me basta Los conozco y a mí no me van a engañar Y me dirás yo no sé Lo que pudo pasar Mientras te muerdes los labios y fin de llorar No hace falta esconderlo, tu mirada descubre Esas cosas que a mí no me vas a ocultar Y tus labios te tiemblan Apenas puedes hablar Ándale para mi amigo, salza mi pasión, dice Yola Amigo Joris, buenos días Buenos días, Yola Así se llama mi esposa Así se llama mi capa Y llegó Estrellita Perros del Bar Bienvenida mamacita Saludos para mi amiga Yola Épale, ahí va Un abrazote y un abrazo No, un abrazote y un pesote Y una pachurro para mi amiga Yola En esta, en esta ocasión Claro que sí, ahí va Para mi amiga Yola Ahí va Buenos días Ándele para las tortilleras A las clacoyeras Y para las operas Amiga Estrellita Perros del Bar Bienvenida Sientes Wow Ándele Ándele Roski Rosita Llegó el pinche Pitufín A José California Saludos para Lupita Lupita la coqueta Sí señor Así es Yola Así es Venga Y no hace falta decirlo Cuando todo se acaba Sobraría las palabras El silencio es mejor Y este amargo momento Que me rompe por dentro No te lo evita No hace falta decirlo Oye chica Si no se puede No se puede No hace falta decirlo Davidson Silva Estamos sobrados No hace falta decirlo De que vale luchar No me vas a engañar Si tú decidiste Que esperas Y esta es para Paquito Cortés Y esta es para Cortitas Cortés Los Ángeles, California Y en sintonía Esta es para Blanco 7-7 Buenos días Estrellita Perros del Bar No hace falta decirlo Just like Tommy Apuesto a mí Para la tocalla de mi esposa Yola Sí señor Hasta mañana Buenos días Y también un saludo para mi amor Para mi niña Lupita la coqueta Ya se lo mantengo Pero hasta una vez más Acabó 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 Bórralo Ya lo nuestro terminó Ya lo nuestro terminó No hace falta decirlo Saludos para Arlen Desadmirador Houston Texas Blanco 7-7 No me vas a engañar Se acabó Dice por favor La salsa de Te quiero Te amo Te extraño Ay ciego loso Aguántame tantito Ok Ya sabes que si se las pongo Nomás que pues denme chance Porque van Nos vamos poco a poco De chale pinche poris Te quiero Te quiero ¿Qué? Te manda Tú siempre mandas Mis saludos Por eso eres bien chingón Y te voy a hacer Te quiero